¡Tacata! No, no fue eso, es un anuncio Eso no fue por si acaso Este es el nuevo Bukati Chiron, bueno su sucesor No, no Esta es la persona encargada ¿Cómo que Chiron? Bueno su sucesor y esta es la persona O sea, obviamente es un Chiron Pero creo que el modelo específico La encargada de él, Mate Rimac ¿Cómo estás? Hola, ¿estás bien? Sí, así que Echémosle un vistazo, vamos Mate Revélalo Turbillon, exactamente Vean eso ¿Cómo se llama? Turbillon, como un reloj lujoso Es un mecanismo De los relojes de alta gama Que incrementa la precisión Ah, ok, averiguemos todo lo que necesitamos Saber de este increíble nuevo Bukati Los Tigres están diciendo el hueso ¿Por qué están diciendo el hueso? Por cómo se ve A mí lo que me sorprende Es la potencia de ese animal Pasaremos su diseño Mira esto El hueso Pasaremos su interior Loquísimo Es un volante fijo Le haré a Mate Unas preguntas Muy difíciles No creo que nuestros clientes sean estúpidos Y quedaré completo Mira cómo él se metió por debajo de ese difusor Loco, esa vaina tiene que generar Una carga aerodinámica Bueno Es que el objetivo del Bugatti No es generar tanta carga aerodinámica Pero obviamente tiene que generar una carga Para aguantar toda esa potencia El vehículo tiene que estar pegado del piso Es sorprendido de algo que tiene el motor de este coche Espérense, espérense Que ustedes van a flipar ahora Cuando ese pana diga los números De los caballos de fuerza Si no es que ya vieron un spoiler por ahí Si no es que ya vieron un spoiler Un spoiler por ahí en el título del video Cuando él lo diga van a flipar Apreten atención Ok Mate Lo primero que quiero hablar Es algo muy grande Es lo primero que revelaron De este coche Y todos dijeron ¿Qué? V16 ¿Verdad? Ahora una de las cambios cosas ¿Cómo que V16? ¿Cambió la vuelta? Antes era W16 Ahora están Ah no Espérate Si cambió Ahora están en B El motor es más grande gente El motor es más grande Para que ustedes entiendan Porque si está en forma de W Es porque está de lado O sea Tiene Ocho cilindros de este lado Y ocho de este No, no, no Espérate Me estoy confundiendo Javi Tú cenaste Antes de hacer este stream Esta reacción Para que ustedes entiendan En este Los cilindros Los 16 cilindros Están en forma de W Están de esta forma En el centro Y en los laterales Si están en B Ahora los 16 Y es porque vienen Ocho de un lado Y ocho del otro En forma de V ¿Comprendieron? Antes estaban en forma de W Una fila de cilindro aquí Una aquí Y una aquí Ahora vienen en forma de B De lado O sea que vienen Más cilindro de un lado Y más cilindro del otro Es que para empaquetarlo Lo hace muy corto ¿Verdad? La forma en que los cilindros Se superponen Míralo ahí El B16 es como Dos ocho cilindros en línea Incluso les quiero mostrar algo Esperen un momento Tienes como Estos portavasos Solo vean esto ¿Ok? Vean lo largo Que es Estos son 16 cilindros Así es como están organizados Ahora totalmente de lado Míralo ahí 400 milímetros Más largo Que un W16 Es más largo Es más grande el motor Eso es lo que le estoy diciendo Así que 40 cilindros Rayos Pero antes de que Mate Nos platique más De este increíble motor Tienen que entender Algo muy importante De este nuevo coche No es solo Un reemplazo Al Bucati Chiron A Mate Se le ocurrió La idea De un hiperdeportivo B16 Antes de que fuera CEO de Bucati Eso en 2021 Eso fue incluso Antes de que Bucati Diseñara el turbión Bueno, antes de conocernos Hicimos un pequeño modelo De este coche Con un B16 Y tres motores eléctricos Porque eso fue lo que le vendía Al CEO de Volkswagen En ese tiempo Y una de las cosas Cuando hablas de un B16 De lo largo que es No sabía si era algo bueno O algo malo Para que los diseñadores Hicieran un coche más largo Y me dijeron Por favor no lo hagas más largo No lo hagas Pues eso es como lo peor Para el diseño Además teníamos que descifrar Un motor de 40 centímetros Más largo Además una batería más grande Que es de 25 kilovatios Que es muy sustancial Para este tipo No sé si están aburriendo Con todos esos datos O si no lo entienden Pero yo estoy fascinado Porque a mí me encanta La mecánica Me encanta Sabe de vehículo Y estoy escuchando Y eso es arte Este pan al parecer Fue quien le vendió El diseño a Bugatti Ese tigre que usted Está viendo ahí Para el WTF Para el turbillón De coche Y tres motores eléctricos Además una caja de cambios De 8 velocidades Que habrá hasta atrás Del motor Sin hacer el coche más largo Así que al final La batalla terminó Siendo 27 milímetros Más larga Que es nada Comparado a todas las cosas Adentro Y que hay de la longitud Total del coche Es también algo así Como 27 Pero entonces Con tu concepto original A ti se te ocurrió Un V16 híbrido No dijiste Vamos a usar Un nevera De base De ninguna forma Esto de hecho Fue una petición De algunas personas De Volkswagen Porsche En ese tiempo Porque en ese tiempo Todo iba eléctrico Así que Bucati también Tiene que ser eléctrico Pero yo pensé Que eso no era Lo correcto de hacer Bucati es esforzar Los límites Subirle de nivel Y entonces Nos hacía falta El sucesor del Chiron Y después es pensar Acerca del tipo De termotriz No diría que había Mucha presión De hacer Impórtalo Tranquilo Vamos a importarlo Serlo eléctrico Y para nosotros Ojo en GTA Porque ahorita ven Este clip por ahí Dicen Wow Javi se va a comprar Un Bugatti turbillón Con qué fuerza Me dijo Ahora mismo no Déjenme un par de años Que vamos para allá Vamos para esos niveles Ahora mismo estamos A nivel de McLaren De GTR De Cadillac Pero cuando Temos a nivel De turbillón De Bugatti Pues yo le avisaré Si hubiera sido más fácil De tomar el nevera Es de 2000 caballos De fuerza Tracción integral Una velocidad máxima Increíble Así que Hubiera sido razonable De convertirlo En un Bugatti Pero pensé Que no era lo correcto Así que La idea del V16 Se nos ocurrió Porque ya sabemos Hacer un tren motriz Eléctrico De muy alto desempeño Cuando tienes un motor De combustión Con un sistema híbrido ¿Por qué entonces Hacer el motor De combustión interna Aburrido? Con ya sabes Turbo cargador Si hacían ese Bugatti Eléctrico Iba a ser un tremendo Disparate Obviamente Lo eléctrico Duro Es el futuro Pero Hay muchas personas Como yo Que nos encanta Todo lo que funciona Con gasolina Y con mucho cilindro Entonces Por eso Que ese carro Es una grasa Entonces Estás pensando En el SF90 otra vez Aprende mucho De manejar ese coche Está bien A mi me gusta La combinación De motor Con gasolina O combustión Con motor eléctrico El SF90 Buen carro Que este sea híbrido También buen carro Lo que no me gusta Es totalmente eléctrico Algunas cosas Que no quiero hacer El motor Chiron Lo llamamos La cima de motores Así que nunca habrá Un motor Tan loco Con 4 turbos Y un W16 Estamos suficientemente locos Para crear un motor De combustión interna Completamente nuevo En estos días En donde lo he puesto A hacerlo todo más pequeño Es de hecho más grande Ok, así que ¿De cuánto es? 8.3 El viejo era de 8 litros Teníamos este tren 3 litros más grande Que el W16 Cierta forma oculta Alguna de las desventajas De no tener un motor turbo cargado Así que tienes todo Wow ¿Cómo fue? He apirado El W16 del turbillón No es turbo Párate, quítame esa payola De ahí mío No le enseñes a payola Que esta gente cree Como que Ah, verdad Que estamos en vivo Aquí no hay editor Está bien Eh No tiene turbo No, no me diga Que lo quité bro Lo quité No me diga Que ha apirado Ese motor Desempeño Cuando tienes un motor De combustión No me diga Que ha apirado Ese motor Brother Un sistema híbrido ¿Por qué entonces Hacer el motor De combustión interna Aburrido? Con ya sabes Turbo cargador Y todo eso O sea ¿Estás pensando En el SF90 otra vez? Cuando llamamos La cima de motores 29 En estos días En donde lo he puesto A hacerlo El viejo era de 8 litros Teníamos este tren Motriz eléctrico Muy potente En cierta forma Oculta Alguna de las desventajas De no tener Un motor turbo cargado Así que tienes todo ¿Qué? Atmosférico Sí, pero me acabo De dar cuenta No sabías Sí, es atmosférico Sí Es atmosférico Loco He aspirado El B16 He aspirado Loco Pero claro que sí Sí, señor Ja, ja, ja Dicen era mejor turbo Gente Los turbo Caen bien siempre Pero caen mejor En motores chiquitos Cuando tú tienes un motor Tan grande Que no es aspirado Tiene la O sea, que Perdón Que no es turbo Tiene la ventaja De que muchas veces Se alcanza más revolución Tiene torque instantáneo No tiene que esperar Que los turbos carguen Y el sonido Regularmente es mucho mejor Es mucho mejor Aunque tenga menos potencia Que si tuviese turbo El mismo motor Para eso están los motores Eléctricos Para complementar Esto va a ser absolutamente increíble El hueso Yo sí me alegro De que no sea turbo Y eso Que soy fanático De los turbos Del Pero hay ocasiones Donde un turbo Cae mejor Fuera de la ecuación Mil y medio Así que más alto Tengo un GT3 RS 9500 revoluciones Bro No way Absolutamente Así que tenemos eso Oh my god Ustedes escuchan eso No suena tanto Como un V12 De cierto vehículo Que conocemos Pero un sonido Como más Más bello Más hermoso Más increíble Como más Como armonioso Broky No sé Como que hay Par de instrumentos Sonando 16 instrumentos De acuerdo Sonando al mismo tiempo Eso es bacanísimo Hablemos Vamos a repetirlo Lo pondremos ahora Ok así que tenemos eso Hablemos de la parte eléctrica De la parte De la que eres más famoso Propulsión eléctrica Desde tu E30 Drifteando en YouTube Ven gente Todo es posible Exacto Así que queríamos Mantener eso De fondo Así que eso es Un habilitador Del motor Así que el motor Es lo especial La parte eléctrica De eso Es como Nivel 1 de tecnología Como las celdas De las baterías Sumergidas Enfriadas con aceite Los motores eléctricos Giran a 24.000 RPM Cada uno puede producir Hasta 400 caballos de fuerza Cada motor Puede producir Hasta 400 caballos ¿Cuánto tiene? Dos o cuatro Y cada uno pesa Como 21 kilos Ok así que tenemos 1200 caballos de fuerza Pero son limitados Por la batería Por la batería ¿Por cuánto? Sí Porque eso siempre Es lo que lo limita Ya Ya O sea Pueden producir 400 Cada uno Pero la batería No va a permitir Que tienen 400 Cada uno Porque serían 1200 De motor eléctrico Más lo que tire Que compro ese carro Es que sí Usted lo confirmó Lo felicito Alfa Lo felicito Aunque me gustaría También que compre un gemera Piénselo Venda otro de esos carros Usted no tiene que vender nada Usted tiene su cuarto Cómprese un gemera Para que complete ese garaje Como es Sí o qué chat Si manga un gemera Y le pone un gemera Al lado Al turbillón Ya Se puede retirar Atento a R de Javi Lo dije yo Un gemera Usted sabe lo que usted da Con un carro Pero que tiene más caballo De fuerza Que el turbillón Porque es híbrido También Con su esposa Al lado Y los muchachos Atrás A 500 km por hora Bueno no le de tan duro Porque lo queremos vivo Pero es otro nivel Potencia Y nunca alcanza Lo que esperas Es cuántos electrones Puede empujar la batería Que puedes proveer De los motores eléctricos Todos juntos De una vez 800 y 1000 de la combustión Así que has hecho lo correcto En asegurarte De que tenga más potencia Que el Chiron Y el Chiron Supersport Que hace 1600 Con las cifras de torque Combinado 800 caballo Eléctrico Y 1000 caballo De motor 1800 Aunque espérate No estamos En número tan super alto Porque el otro Bugatti Tenía 1600 El Supersport Son 200 caballo más Pero se sienten Se sienten Y más cuando Un motor aspirado E híbrido O sea Tú estás teniendo Torque instantáneo Sin tener turbo Y estás teniendo Torque instantáneo Por los motores eléctricos Ese carro debe hacer Cero así Mucho más rápido Que el otro Bugatti Con el motor eléctrico Que el Chiron Este es de 2300 Así que platíqueme de la caja Así que estamos Tando atrás Vas a poder ver Si no tenías La placa Si motores eléctricos Montado en esa caja Así que 8 velocidades Doble embrague Y los dos motores eléctricos En frente Así que no hay ninguna potencia Si tienes dos motores eléctricos Alante Son solo motores eléctricos En el eje de transmisión Usamos el túnel Para llenarlo de baterías Así que en términos del peso Menos de 2 Si Una de las formas En que Bucati Va a ser menos de 2 Espérate El 0 a 100 Que va a ser menos de 2 Eso del Chiron Pensé que ahí solo Estabas haciendo excusas Pensé que vas a ser Buenas 2.1 Ah no Ah no En el peso Está hablando del peso Quiero ver el 0 a 100 Desde que veamos el 0 a 100 Podemos quitar este video Si Una de las formas En que Bucati reducirá El peso del turbión Es al imprimir en 3D Los componentes de la suspensión Utilizan IA Para diseñar cada parte Todo es muy astuto Y este será el primer auto De producción para calle En usar esta tecnología Así que puedes ver Todas estas formas La inteligencia artificial Está de entrada Hasta la producción De vehículo Orgánicas Que le dan su rigidez Y reducen peso Así que dijiste Formas orgánicas En vez de esas formas Típicas como de cruz Es casi como son tus huesos De alguna forma Exacto Así que usualmente Con las metodologías De manufactura tradicional Como forja Fundición Mecanizado Estás limitado En la forma De la geometría Que puede Ok está bien Están dando mucho dato Que a mí me interesan Pero yo sé que ustedes Se van a aburrir Lo voy a adelantar un ching Queremos ver datos de velocidad Después de gasavachar estrés ¿Y dónde estás? Lo que sabemos Que esas piezas Aguantan más fuerza Más presión Más estrés Por la forma En la que están fabricadas Y son más livianas Mientras sale del material Bien La extensión no es lo único De ingeniería extrema De este coche El turbión Representa una generación Completamente nueva De hiperdeportivos Bucati Y claro Todavía mantiene Algunos elementos clásicos De diseño Bucati Guau Dios Dame fuerza Papá Dios Dame fuerza Y salud Que del otro Me encargo yo R de Javi Tú no te puedes morir Sin comprar una vaina de esa Llévate de mí Tú Aunque sea en el año 2040 Cuando baje de precio Ese Para nosotros comprarnos El veiro No mentira bro Vamos a trabajar Manito Llevamos pa'lante Yo no me veo Dique muy lejos Dique muy lejos Para montarme en una vaina de esa Llévense de mí Y nosotros no podemos hablar Porque todo lo que hablamos Se nos cumple Hablamos De un GTR Lo tenemos Hablamos de una Cadillac Hablamos de un McLaren Lo tenemos Ay perdón Que dije Espera Te hablamos de un Bugatti Lo vamos a tener con Dios mediante Vamos allá Tral Y ese perfil de dos tonos Pero toda la ingeniería Que no pueden ver Es de otro nivel Y todo ha sido diseñado De una forma completamente diferente Al viejo Beiron y Girón Y esto todo está diseñado Arriba de un concepto técnico Pero de hecho Esto viene de una sola mano En donde el concepto técnico El diseño y el empaquetado Todo otro Ese carro está duro manito Y de qué se sorprenden No no Dejen quieto Dejen quieto Soy yo hablando de disparate No me hagan caso Bueno es probable Bueno no No me hagan caso Háganse lo loco Ustedes no escuchan nada Baja de la mano Y como ejemplo La caja de cambios del Girón Solía estar enfrente del motor Así que Entre los pasajeros Así que está sentado más lejos Ahora la caja está atrás del motor Y después tenemos una batería La transmisión está atrás del motor O sea que el motor Lo desplazan un poquito más para adelante Porque la transmisión No va a estar detrás del eje Atrás de la dogoma Imposible En medio y una parte Atrás de los asientos Pero la batería es más angosta Así que Los pasajeros están más cerca Mira su asiento Qué lindo bro Todo el cristal Así que La ventana está más cerca Así que tienes una línea Sí lo echaron más para adelante Y toda la cabina Está un poco más baja Así que tienes el mismo espacio El hueso Mira su asiento Eso parece una nave facial Adentro Pero todo está más bajo Así que tienes un área frontal Más baja Alfa mi hermano Yo le voy a pedir algo atrevido Pero yo soy una persona Que siempre ha confiado en usted Traiga esa vuelta para el patio Y déjeme un que sea Hacerle un blogcito Pero esa vuelta Además olvídese del blog mío No eso no Porque puede sonar un poco Yo no quiero nada Conmigo olvídese de mí Pero sea el único Que trajo un Bugatti No cualquier Bugatti Porque yo te trajo el Chiron El único que trajo Un Bugatti Turbillón Palguero El único que trajo Un Turbillón Palguero Porque usted tiene una canción Que dice El único Que bajó un Bugatti Palguero Queremos que diga ahora El único que bajó Un Turbillón Palguero ¿Sí o qué? Queremos esa vuelta Pisando RD ¿Sí o no? Queremos esa vuelta Pisando RD Queremos que ese carro Sea cuatro gomas Pisen aunque sea El aeropuerto de las Américas Y se devuelva para atrás Pero que pise aquí Queremos esa vuelta En RD Llévate de mí Normal Es muy importante Para rastre Y velocidad máxima En un momento hablamos De la velocidad máxima Aunque creo que va a ser Más que antes Así que ¿Qué está pasando Aquí enfrente del coche? Velocidad máxima Vamos a escuchar eso Y no va Y soltamos Tomado Sobre un Chiron Por ejemplo Tu pie izquierdo Está ligeramente más Hacia adentro Y puedes ver la forma Del arco de llanta Así que tienes Esta parte delantera Mucho más corta Donde tienes que poner Toda la absorción De impacto Y ahora tenemos Dos motores eléctricos De 400 caballos de fuerza Toda la refrigeración Para el motor De combustión interna Y el tren motriz Eléctrico Además más espacio de baúl Así que una cosa interesante Es La apertura del baúl Es más angosta La única diferencia Es que en el Chiron Tenías Como un radiador Aquí en medio Y el aire pasaba A través de eso Y después abajo del coche Que no es lo mejor Para aerodinámica A alta velocidad Así que lo que hicimos ahora Es que tienes los radiadores A la izquierda y derecha Parados así Y después el aire pasa Alrededor del baúl Y después sale por aquí Que de hecho le da Carga aerodinámica Y después enfrente Tenemos estos Fenders voladores Como los llamamos El aire de hecho Fluye abajo de las luces Y va aquí alrededor De los hombros El hueso Eso me interesa La aerodinámica Me interesa Todo eso ayudando Al motor atmosférico Para la entrada de aire Que está aquí Ok Te tengo una pregunta Así que El aire pasa por ahí Pasa los radiadores ¿No significa que las maletas Van a estar calientes? Antes había un problema Más grande Porque el calor Naturalmente sube Así que antes tenías El baúl arriba del radiador Ahora los radiadores Están a los lados Así que no emana Tanto calor En medio Así que ¿Cuál es la capacidad De eso? No sé ¿No sabes? 8.3 litros Es todo lo que tienen que saber Y hablamos de ser más 8.3 Ya mi gente Háblame de número De 0 a 100 De velocidad máxima Más musculoso ¿Puedo ver eso En los arcos de llanta traseros? La parte trasera Se ve más ancha Eso de hecho Es una ilusión óptica Lo llamamos Efecto de lata de Coca-Cola La botella de Coca-Cola O sea Si estás parado aquí Sí Y sabes Apostaría en mi riñón Que la parte trasera Yo te apuesto ahorita No lo es Ok Perdí un riñón Aunque tengo otro Así que estoy bien Todos estos contornos Aquí Se ven muy bien No loco Es una obra de arte Yo vería ese video entero Así que por ejemplo Tener un motor tan expuesto El ingeniero aerodinámico Quería tener un techo más largo Para cerrar esto más O ponerle un cristal Y yo estaba totalmente En desacuerdo Por ingeniero aerodinámico Ok Voy a decir algo ridículo Una de mis preocupaciones Con el revuelto Ese también tiene un motor expuesto Me va a preocupar Tener mi motor expuesto O sea Cuando llueva Y... Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí En resumen El Alfa se compró esa vuelta Según escuché Lo felicito No puedo estar muy orgulloso De un dominicano Pero voy a estar muy orgulloso De él Cuando lo traiga a PRD Y que esa vuelta pise aquí No tengo maná que decir El único tostado Que bajó un turbillón Palguero Ahí si el loco Se va a burlar Ay cuando compre El gemera Si mando un gemera Que grasa de carro El turbillón Otro nivel Después vemos Un par de videitos De cuando salgan Cuando lo saquen a la calle De arrancones Contra otro vehículo Para ver como se comporta La pista rodando Dejamos esa reacción Hasta ahí Y vamos Los tigres me están pidiendo Que eso si está temprano